La Conferencia Internacional de Banca La Conferencia Internacional de Banca La Conferencia Internacional de Banca Vamos a ver si conseguimos explicar cuál va a ser este futuro. Tenemos muchísima suerte. Contamos con Ana Palacio, que ha sido ministro de Asuntos Exteriores, Dominique de Villepen, que ha sido primer ministro de Francia, Samantha Power, que ha sido embajadora de Estados Unidos ante la ONU durante la presidencia del señor Obama, y también va a ser imposible trabajar con todos ellos. Jim Messina, que sigue proporcionando puntos de vista muy interesantes acerca de la realidad. Jim, es tu cumpleaños, así que una pregunta, tres preguntas imposibles. Una, ¿qué va a pasar el martes? Dos, ¿cuándo vamos a saber lo que pasó el martes? Y tercero, ¿qué va a representar todo ello? Bueno, pues muchísimas gracias por estas tres preguntas imposibles. Son, no sé, 130 las horas que quedan antes de que dejemos de poder votar. El mundo estero está esperando para ver qué hacemos y cómo lo hacemos. Vamos a ver cuál es el contexto. Vamos a ver cuál es la realidad de cada una de las personas que se están ahora mismo formulando la pregunta de qué está pasando en Estados Unidos. En realidad, la pregunta sería qué es lo que está pasando en el mundo. En los últimos cinco años hemos visto elecciones en doce países distintos, el populismo en auge. James, esto lo has visto en el mundo. James, esto lo has visto en tu país, en el Reino Unido, con el Brexit. Nosotros eso lo vimos con Donald Trump. Y esto podemos decir que ha cambiado la política norteamericana. Lo ha cambiado todo por varias razones. El presidente Trump es una reacción, pero no es la causa, es el síntoma. Esta angustia que afecta a los electores del mundo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasará en el futuro? ¿Qué va a pasar con los trabajos? ¿Qué va a pasar con la tecnología? Esta generación de trabajadores, la actual, piensa que su futuro va a ser peor de lo que fue el futuro de sus padres. El sueño americano parece que está desvaneciéndose. Así que vemos un toma y daca entre los partidos que intentan ver cuál es la respuesta a una pregunta dificilísima. La pregunta es cuál es el futuro económico que nos espera. En este año, antes de la pandemia, hubiéramos podido pensar que al presidente Trump se le iba a elegir. Dicen que si eres presidente norteamericano puedes sobrevivir a un gran problema. El presidente Obama tuvo que superar las dificultades económicas que heredó y ganó una elección muy difícil. Y el presidente Trump está intentando sobrevivir a tres problemas sin parangón. El primero es la mayor recesión a la que nos hemos enfrentado en una década. Nueve presidentes durante una recesión han intentado conseguir un segundo mandato y solamente uno lo consiguió. Así que es difícil ver, difícil de ver. Ocho de nueve perdieron. Y esta es la realidad a la que se enfrenta el presidente Trump. El segundo desafío es que ha presidido los años más difíciles en términos de relaciones raciales. Ahora mismo, Black Lives Matter es el asunto más importante para los electores indecisos. Y luego, el tercer problema, pues la mayor pandemia en el último siglo, literalmente. Así que vamos a ver quién consigue que superemos el problema de la pandemia. El presidente Trump no consigue retomar las riendas de estas elecciones. Las riendas serían la economía, claro. Así que a pesar de estos grandes desafíos, las elecciones son las que son. Yo tengo un equipo que trabaja y no me gusta que se encueste demasiado. Hace poco dije que habría que acabar con los encuestadores. Hubo quien en Fox News dijo que había que acabar con todos los políticos. Yo no dije políticos, dije pollsters, que son los encuestadores. En fin, se me malinterpreta. ¿Qué hacer con las encuestas? Pues lo que hay que hacer es buscar una media. Y la media, la media nacional, Joe Biden, está por delante, siete puntos. Recordemos que en Estados Unidos las cosas están divididas, muy divididas. Tenemos menos indecisos que cualquier otro país. El 8-10% de los norteamericanos de verdad se plantearían votarle a uno o a otro y les daría igual. El otro 90% tomó su decisión hace medio año. Y porque se cambian las reglas a mitad del proceso por la pandemia, pues ya no nos interesan tanto las encuestas. Sabemos que a partir de esta mañana, 78 millones de norteamericanos ya han votado. Esto es tremendo. Es más de la mitad de los electores. Y también vamos a ver los mayores resultados de toda nuestra vida. No importa. Ah, perdón. Sí, iba a preguntar una cosa. Iba a decir, esto es algo que vemos hoy, ¿no? Los votos por correo. ¿Sabemos quiénes son? ¿Sabemos cuál va a ser su voto? ¿Qué podemos saber acerca de estos 78 millones? Pues es muy interesante la pregunta. Todas las mañanas el secretario de Estado y su gente publica la lista de todos los que han votado. Así que sabemos que Samantha Powers ha votado. Y las dos campañas van a hacer la magia con sus modelos para hacer sus proyecciones. Así que podremos saber quiénes están votando. De momento, estamos viendo que están muy a la cabeza los demócratas. El presidente Trump les ha dicho a los suyos que esperen hasta el día de las elecciones. Por eso estamos viendo estas cifras. Pero también sabemos que ambos partidos están intensamente motivados. Vamos a ver cómo salen a votar muchísimos electores. Y por eso, en algunos de los estados, pues se están planteando algunos asuntos muy concretos. Georgia, Florida, etcétera. Hay muy poca diferencia entre un partido y otro. Pero esto es una elección en la que se buscan estos 270 votos electorales. Si vemos ahora lo que está pasando, pues vemos que Biden parece que es el favorito para conseguir estos votos. Jim, ¿por qué no nos explicas cuándo tendremos alguna información concreta? Pensilvania, por ejemplo. Pero se sabrá antes del 3 de noviembre, ¿no? Claro. Y por eso todo el mundo está observando y haciendo un seguimiento para necesitar tener la nevera llena. A mí me gusta mucho el vino español, lo siento, Dominique, y quiero tener varias botellas preparadas para la noche electoral. Porque va a ser una noche muy larga. Pensilvania y Misionera Constante son tres estados que han sido importantes. Y se combinan entonces 77.700 y pico votos. Así que menos personas de las que están en los estadios del Real Madrid o del Barcelona. En cualquier fin de semana de partidos. Pero precisamente por eso la legislación no permite un recuento de votos antes de que se hayan cerrado los lugares físicos donde se emiten los votos. Así que vamos a tener algunas ideas muy buenas. Sabremos cuáles son algunos condados. En Medio Oeste no vamos a tener mucha información muy pronto. Bueno, Florida sí, sabremos los resultados rápidamente. Y Carolina del Norte también tendremos resultados pronto. Y si gana Biden en cualquiera de estos dos estados va a ser imposible que Trump gane las elecciones. Todas las noches llevamos a cabo miles de simulaciones y es imposible que pierda uno de estos dos estados y gane las elecciones. Bueno, Jim, yo quisiera hablar un poco acerca de qué pasa después. Cuáles son las implicaciones para los seguidores de Trump, para los demócratas. ¿Qué pasa? El 3, el 4, perdón, se corrige el moderador. ¿Qué dice Jim? Nos llama la atención que incluso antes de empezar a hacer los cálculos aritméticos, pues Jim, hablabas acerca de la fuerza que tiene el populismo. Porque los gobiernos tienen dificultades para darle al pueblo lo que necesita. Así que, Dominic, yo preguntaría, sin aventurarnos a predecir nada, ¿qué crees es el sentido de lo que está pasando en Estados Unidos? Bueno, pues yo diría que es un desafío tremendo para la comunidad del mundo entero. Pero no sé yo en este momento, no sé yo si esta elección es tan importante como han sido otras anteriores. ¿Por qué? Pues por el declive, ¿no? Pero Joe Biden va a tener las manos atadas en relación con muchos asuntos de política exterior. Un ejemplo muy importante, la relación para con China. Yo creo que Biden o Trump, los dos, yo creo que van a tener que seguir compitiendo casi con China. Incluso planteando un enfrentamiento con China. Así que va a ser una política muy parecida a la que van a plantear en cuanto a la política para con Europa o para con los aliados en Asia. Yo dudo, dudo. A lo mejor Biden puede representar algo interesante para Europa o sus aliados en Asia. Algo ilusorio. Una promesa que no va a cuajar. Hoy no va a cuajar porque el mundo ha cambiado. Porque la potencia de China es un hecho. Pero hay más. Nosotros vemos que hay una falta de equilibrio entre las democracias liberales y los regímenes autoritarios. Y yo cuando viajo por el mundo tengo la sensación, y por cierto, esto es paradójico, muchas democracias iliberales pueden parecer ser más atractivas que las democracias liberales que aparecen ser divididas, ineficientes. A Donald Trump no le ha importado mucho el resto del mundo durante su presidencia. Y ya vemos esta misma tendencia en tiempos de Barack Obama. Aunque, por supuesto, hubo importantes diferencias. Por ejemplo, asuntos relacionados con la paz, el cambio climático. Pero ya lo que decía América era leading from behind, o sea, líderes desde atrás. Yo no creo que volvamos a los que muchos piensan era el mejor momento que era el momento pasado. La pregunta es, entonces, el nuevo presidente Trump o Biden, ¿qué va a hacer? ¿Va a optar por la cooperación o por el enfrentamiento? Yo creo que gane quien gane en Estados Unidos va a haber muchísimo enfrentamiento. Va a haber mucho enfrentamiento en Estados Unidos. Hablo de enfrentamiento en el entorno de la política internacional. Pues muchas gracias. Pero vamos a ver si hablamos de otra cosa, porque esto es interesantísimo. Vamos a hablar acerca del estado de las democracias liberales y vamos a hablar también acerca de la arquitectura del mundo y el liderazgo multilateral y, en concreto, el papel que le corresponde a Estados Unidos. Así que, Samantha, en cuanto al liderazgo norteamericano, y luego volveremos a hablar acerca de las democracias liberales y las democracias iliberales. Samantha, cuando Dominique habla de tendencias a largo plazo en cuanto al liderazgo norteamericano en el mundo, ¿estás de acuerdo en términos generales? ¿Estás de acuerdo en que esta idea que teníamos del lugar que ocupa Estados Unidos en el mundo y, en concreto, su liderazgo de Occidente es algo que queda en el pasado? Pues estoy intentando recordar si hay algo de lo que ha dicho con lo que yo estoy de acuerdo. Me parece que Biden sí estoy de acuerdo en que existen estas personas, existen estos países, estas entidades, estos entes. Así que doy un paso atrás. Una de las ideas que yo creo que es correcta, que se ha comentado, es que va a haber competencia. No es un fenómeno americano, está arraigado en diferencias profundísimas arraigadas en relación con la estructura del orden internacional. Esto lo podemos ver desde el punto de vista de las prácticas comerciales, propiedad intelectual. Podemos ver si hay una expansión militar en la frontera con China o en el mar de China. O en los campos de concentración. Pero, bueno, hay fuerzas de confrontación en esta situación. Eso es seguro. Y también esto es aplicarlo al público europeo. Esto no es, por lo tanto, un fenómeno norteamericano en absoluto. No es el abstracto del liberalismo, pero es un conjunto de diferencias realmente muy profundas que van a ayudar a conformar la relación entre Estados Unidos y China y también la relación entre China y el resto del mundo. Y, en segundo lugar, esta idea de que Biden va a ser un espejismo. No, no, no. Podemos decir que tenemos respeto por las democracias occidentales. O un espejismo decir que vas a seguir estando en la OTAN y que encaje mejor con su propósito y hacerlo desde dentro. Tampoco lo es pensar que estás en una posición más fuerte para tener competencia y enfrentamientos, pero también para colaborar con China, que esto es algo que el ministro no dijo. Estás en una posición más fuerte de hacerlo si eres transparente, si sabes rendir cuentas y si respetas a tus aliados en Europa y en el Pacífico. Y el enfoque de Donald Trump es, sí, mucho enfrentamiento, mucha competencia. Eso, parte de ello es inevitable, pero hacerlo con ambas manos atadas detrás de la espalda de América. Extorsionando a la República de Corea, diciéndole, si no haces esto en el mundo del comercio, pues se voy a sacar ahí las tropas y voy a informar sobre nuestros planes y cambiar de un día para otro esos planes. No hay constancia. Además, no parece que se pueda uno fiar de ya lo que dice América si cambia de opinión cada dos por tres y que no se puede contar con su palabra. Eso es para responder a lo que se ha dicho. Se mencionó el clima. Esa es otra palabra con la que estoy de acuerdo. Pero el clima no es algo que esté ahí en un segundo plano. El clima es el motivo por el cual la administración Biden es el principal motivo por el cual está ahí Biden. Para reducir ese enfrentamiento, no solamente tenemos que echar mano del clima, sino la pandemia también. No vamos a volver a la normalidad, no solamente hasta que tengamos una vacuna, sino hasta que esos puntos cálidos, candentes, dejen de surgir en el mundo. Eso va a requerir una distribución impresionante de vacunas y eso requiere un plan y muchísima colaboración. O bien entre organizaciones internacionales en las que confía Biden y en las que Trump no confía. Entonces, esta idea de una equivalencia, que va a ser más o menos lo mismo un líder que quiere basar su liderazgo en valores y que reconoce que en el 2020 nuestros destinos están conectados a los de otras personas en el resto del mundo, es una propuesta muy polémica en Estados Unidos que divide a ambos partidos, creyendo que volver a las instituciones internacionales y volver con mucha humildad en vista de lo que ha pasado y lo que puede volver a suceder en Estados Unidos y reconocer que ya sea competir, enfrentarse o colaborar con China, somos mucho más fuertes y estamos con nuestros aliados. Muchas gracias, Amanza. Dominique, antes de volver a ti, y creo que vamos a tener aquí un argumento, una discusión muy interesante sobre las instituciones y las personas que los lideran, quiero oír a Ana Palacios, porque Ana, me intriga y estoy sorprendido, y te voy a decir que me da vergüenza mi ingenuidad de que la OTAN puede estar en juego en el segundo mandato de Trump, si es que gana. ¿Qué opinas de lo que decían Samanza y Dominique sobre el liderazgo de Estados Unidos y cómo se canaliza? Bueno, en primer lugar, creo que nosotros los europeos algunas veces, y en esto Dominique de Vipan tiene razón, creemos que vamos a volver al pasado, a esa imagen rosada que tenemos del pasado, porque no es así, no ha sido un pasado tan maravilloso, siempre ha habido diferencias y dificultades en las relaciones transatlánticas, pero francamente no estoy de acuerdo habiendo dicho esto con él, porque sí, Samantha Powers lo ha dicho, y es muy importante. Si gana Biden, nosotros como europeos podemos esperar tres cosas importantes que son muy provocativas. En primer lugar, las maneras de hacer las cosas. En nuestras vidas diarias, la educación importa, el ser grosero, el querer ser grosero a propósito sí que importa en las relaciones internacionales. Y estas relaciones son muy difíciles de mantener en el largo plazo si uno es así. Así que sí que es muy importante la educación, las maneras en la diplomacia. En segundo lugar, sí que va a haber predecibilidad. Trump ha presumido de ser impredecible y, francamente, esto pesa mucho en nuestros aliados, porque no sabemos qué esperar. Y esto simplemente aumenta esas dificultades en esa alianza transatlántica. Y en tercer lugar, no estoy de acuerdo con Dominique Villepin, porque por supuesto que Estados Unidos sigue siendo una nación indispensable, de forma distinta de cuando Madeleine Albright lo dijo en el 94, me parece que fue. Porque el mundo ha cambiado, y esto está clarísimo. Y en eso tiene razón. Pero la única nación que tiene un poder de aunar, de agrupar a los demás, pues es Estados Unidos. Y entonces tenemos que tratar de que colaboren más las entidades internacionales. Y la única nación democrática que puede conseguir que los países se pongan de acuerdo en esas instituciones es Estados Unidos. Y esto requiere un liderazgo distinto, un liderazgo del siglo XXI. Y un comentario sobre nosotros, los europeos, si me permite. No podemos engañarnos más. No somos neutros entre Estados Unidos y China. Esta idea de la doctrina de Sinatra, donde los europeos lo hacemos my way, a mi manera, entre Estados Unidos y China. Esto es absurdo, porque compartimos. Y esto es lo que está en juego en este mundo de hoy. Compartimos valores y principios. Y esto no son solo palabras. Hemos demostrado cómo estos valores y principios son necesarios en todo, desde el plan Marshall a todo lo demás. Sí. En cuanto a lo que decía Samantha, leí una columna tuya, me parece que fue en El Mundo, sobre cuáles son los mecanismos para que esa relación transatlántica funcione. Y me sorprendió esta idea que decías, que habíamos olvidado las organizaciones multilaterales de segundo nivel, la FAO, la OMS. Y me pregunto, dado que tenemos esta pandemia y estamos muy centrados en seguridad alimenticia y salud y clima, como dijo Samantha, ¿existe la posibilidad de reconstruir esa colaboración? Quizás no a nivel de las grandes organizaciones mutilares, sino las de segundo nivel que han sido olvidadas durante algún tiempo. Bueno, esperemos que la Administración Trump, bueno, ya sabemos quiénes son sus favoritos para estas instituciones, pero sí, estoy de acuerdo. ¿Cuántas veces hemos oído hablar del Consejo de Seguridad últimamente? No se habla ya de ello. Ha desaparecido. Lo importante hoy es las agencias sectoriales especializadas. Ahí es donde están sucediendo las cosas. Podríamos hablar del por qué, pero bueno, Samantha Power lo sabe bien. El Banco Interamericano de Desarrollo ha sido el tema de la campaña, no Naciones Unidas. El tener a un norteamericano liderando estas organizaciones de segundo o tercer nivel, creo que esto es muy importante. Y yo creo que Biden, su administración, esto sí lo va a entender y ahí sí podríamos colaborar también con Latinoamérica. Bien, quisiera volver a Dominique, porque sí que es el pasado, ¿verdad? Hay muchas personas que han expresado su desacuerdo contigo. Esto es el pasado también, ¿verdad? ¿Te suena? Bien, yo creo que de ninguna manera podemos volver al pasado, porque el sistema y porque el balance de fuerzas ha cambiado. Si no nos replanteamos el sistema internacional, que tiene que ser reconstruido, y ahí es donde yo creo que gran parte de las propuestas que están sobre la mesa, que provienen de la administración Biden y también de la administración Trump, son un poquito ligeras, son light, no tienen sustancia, no veo una visión. Veo al rival, al enemigo, China, veo esa rivalidad con Rusia y veo cómo pueden dejar al margen muchos países emergentes por sus sistemas políticos. Pero tengo la sensación de que eso no crea una política mundial o un liderazgo mundial, porque a fin de cuentas necesitamos muchísimo más para liderar a todos los demás. Y si vamos a liderar a la mitad del mundo, mientras que la otra mitad se está haciendo cada vez más fuerte, y eso hay que entenderlo, gran parte de nuestros ciudadanos, y esto es muy importante, dudan de nuestra capacidad. Y yo diría lo mismo para Estados Unidos y para Europa, es igual. Y por eso, esto no va a volver, porque nuestro pueblo está dividido entre el pueblo y la élite. Nuestros ciudadanos y los norteamericanos se están dividiendo. Lo que apoyan hoy a Joe Biden están muy divididos también. Y yo no sé qué política va a surgir después de las elecciones. Quizás haya una sorpresa en la capacidad de implantar una nueva política por esa división que existe entre esta coalición tan heterogénea. Así que Estados Unidos viene de una democracia liberal a una democracia de masas, que está organizada a través de coaliciones, con pasiones, con una visión hacia adentro. Y yo, cuando voy a Estados Unidos, me parece que no miran al resto del mundo suficientemente, no entienden cuánto ha cambiado el mundo. No entienden el atractivo de nuevos jugadores, Turquía, China, Rusia, en muchos países emergentes, los atractivos que son para esos países emergentes. Si no tomamos eso en cuenta y si no podemos liderar a través del ejemplo, porque sí, claro, una política de derechos humanos, bueno, pues está muy bien, pero es efectiva en nuestros países. La gente está viendo lo que estamos haciendo en nuestro propio país. Estamos dando el ejemplo. En cuanto a la democracia perfecta, no estoy seguro. Por eso, considero que la capacidad de liderazgo de Estados Unidos depende muchísimo de la capacidad de cambiar su visión del mundo y de liderar a un nuevo mundo que hay que inventar. Y lo mismo se puede decir para los europeos, que están muy divididos, norte y sur, oriente y occidente, muy divididos entre el pueblo y su élite. Y nuestras democracias sí que tienen un problema. Trump ha sido elegido y el motivo por el cual ha sido elegido sigue siendo los mismos motivos, siguen existiendo esos motivos. Así que si no aprendemos la lección y volvemos con John Biden, con cómo era América hace cuatro años, vamos a cometer un gran error en olvidar lo que ha hecho que Trump llegue a la presidencia. Y si va a perder mañana, si pierde Trump, no creo que sea por las cualidades y el atractivo que tenga Joe Biden. No, es porque la gente va a rechazar a Donald Trump. Pero los problemas por los que ganó siguen estando ahí. Vuelvo entonces a esta idea de desarrollar algo nuevo. Pero una preguntita. En relación con lo que decía Dominique, yo creo que hay algunas preguntas evidentes. ¿Qué representaría esta victoria de Biden? ¿Una vuelta a la antigua norma? ¿Sí o no? ¿Y qué pasa con estos asuntos? La división, la polarización en Estados Unidos. ¿Podrías, por favor, permitirnos superar el momento de la elección? Sí. Bueno, como decía la embajadora Powers, yo creo que sí, algunas cosas van a perdurar. Sí, la competencia con China, por supuesto, no hay duda. Pero yo creo que Biden va a querer recuperar antiguas relaciones de una forma, además, que es más interesante para él. Y recordemos que yo llevo en el Senado 20 años, le conozco, le conozco bien. Él cree en las relaciones globales que describía Ana y él va a dedicar tiempo a intentar hacer esto mismo. Lo que sí es cierto es que Joe Biden, si gana, no va a unir a América. Estamos divididos, mitad y mitad. Hay división acerca de asuntos importantísimos en relación con nuestro futuro. Y hay quien es partidario de una idea y quien es partidario de otra. No podemos quedarnos en decir, Trump va a perder el martes porque es imbécil. No, va a perder el martes porque es un referéndum. Él ha fracasado como líder y esto es lo que piensan los votantes. 60-40, eso es lo que piensan. Y piensan que Joe Biden podrá ayudar a recuperar el país. Y algo que va a tener que hacer Biden es volver a recuperar algunas normas que comentaba la embajadora. Sí, pero yo diría entonces, esta elección, tal y como lo has dicho, en relación con las protestas, las manifestaciones, Black Lives Matter, la pandemia. Hay quien diría que se parece a una elección por rechazo, ¿no? Otro momento cuando el público, los votantes, dijeron no quiero que mandes tú. Volvemos al populismo y al nacionalismo. Yo creo que has asesorado a más de una docena de dirigentes políticos en otros países. ¿Este patrón se da en otras partes? Te pregunto. Y lo que comentaba Dominique acerca de la debilidad de las democracias liberales. ¿Qué pasaría con todo ello? La verdad es que no sé si puedo ser cínico, pero sí sé que las democracias liberales se enfrentan a auténticos retos. Necesitan una visión a futuro para pensar en cómo crear puestos de trabajo, porque es importante la relación internacional. Esto el elector medio tendría que pensarlo. Y hace falta, además, este trabajo político que todos sabemos hace falta. Esta visión de hacia dónde vamos y cómo lo llevamos. Los dos americanos que estamos en este panel decimos que comprendemos que hay auténticos desafíos ahora mismo en Estados Unidos. Sí, pero si gana Biden, ¿llevaremos a un lugar en el que participemos en las conversaciones internacionales? Bueno, y esto incluiría cosas como, por ejemplo, qué pinta tiene un futuro económico en una democracia liberal. Y esto es algo que les está costando mucho a mis clientes en todo el mundo. Porque después de Bretton Woods, ese tipo de internacionalismo, aquí, desde luego, estoy de acuerdo con Dominic, pues todo lo demás, pues las señoras acaban de destrozarle. Pero aquí sí estoy de acuerdo. Hace falta, sin duda, una idea de hacia dónde vamos, ¿no? Porque Joe Biden, si gana, no vamos a volver a esos buenos tiempos añorados. No, no, vamos a tener que pensar en lo que se ve en las democracias todos los días. Samantha, por favor, ¿añadirías algo? Porque has hablado acerca del clima, que es muy importante para Biden. Lo que decía Jim, no sabemos si lo que nos dicen los encuestadores es o no verdad. Pero, visto lo que hay en estas elecciones, es muy difícil seguir las elecciones a distancia. ¿Cómo se cruza la política doméstica y la política internacional? ¿Dónde se cruzan caso de que ganara Biden? Has hablado de clima, pero ¿qué más? Pues voy a intentarlo. Una de las cosas que se ha comentado, me lanzo primero ahí y luego sigo con lo demás. Yo sí creo que antes de que se dé cualquier conversación, pues hay que fijar las normas, ¿no? Aquí, la primera norma, es que nadie dice que vayamos a volver a la vida tal y como era hace cuatro años. Nadie está diciendo que vamos a volver a ese momento cuando cae el muro de Berlín y Estados Unidos es el único superpoder, la superpotencia. Hay transiciones de unos momentos de superpotencia a otros momentos de una relación equívoca. Así que nos estamos ahora mismo preguntando incluso si está preparado Estados Unidos, como decía Ana, está preparado Estados Unidos incluso para desempeñar ese papel, ese ser un catalizador, defender valores comunes, fortalecer instituciones internacionales desde dentro o quizás desarrollando nuevas redes, nuevas coaliciones. Así que vamos a dejar las cosas clares y vamos a ver hacia dónde nos llevan. Y luego, en segundo lugar, sí, hay una forma, y esto, bueno, es interesante para los políticos, ¿no? Cómo hablamos acerca de China, como si China no tuviera política doméstica, como si China no tuviera desafíos internos. Las democracias son los únicos países que padecen las divisiones y las divisiones estructurales. Y otra de las normas es, ¿tienen o no las democracias problemas? Porque Donald Trump ganó, estamos divididos, no estamos de acuerdo ni con hechos básicos, ni con la ciencia básica. Vamos a aclarar conceptos, pero vamos también a hablar acerca de la realidad de que hay personas que se alzan en todo el mundo. en Bielorrusia, o en Sudán, o en democracias, porque China es frágil. En muchos países, en muchos países, los pueblos están diciendo que su futuro es suyo, que no les gusta este retorno de la globalización, que la desigualdad es demasiada, es excesiva, que la corrupción de las élites supera la capacidad de las instituciones. Están pasando muchas cosas en el mundo, aparte del auge de China. Samantha, sí, muchas gracias. Tengo la sensación de que tenemos que plantearnos en serio ese asunto en concreto. Muchas personas que viven en democracias liberales, y esto, por cierto, es válido también antes de la pandemia, pero desde luego ahora, en estos tiempos pandémicos, que pueden decir por qué se ve más afectada nuestra sociedad o nuestra economía, qué pasa con nuestro proceso de toma de decisiones que hace que respondamos y reaccionamos menos eficientemente. Así que aprecio la fragilidad de esos países, pero hay otra fragilidad, y es la que vemos en los países occidentales. Es real, es de verdad. Yo aquí diría que hablar de regímenes y hablar en términos muy generales, no sé, yo creo que hay que ir detallando. Hay democracias en el Pacífico, por ejemplo, que van fenomenal, Taiwán, Nueva Zelanda, y hasta hace poco, pues también pensábamos que Angela Merkel ofrecía un modelo. Bueno, la verdad es que la pandemia es durísima, y China ha gozado de ciertas ventajas, porque no tiene piedad, y la cultura es de miedo, y por eso estamos hablando. Esa cultura del temor es lo que impidió la respuesta en esos meses iniciales críticos, se hubiera podido gestionar y contener. Sí, 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 pero la pregunta es, no, pero es que ya he agotado mi tiempo, ya hay otras personas interesantes que quieren aportar sus ideas. Pero bueno, a tu pregunta, James, y aquí llego a lo que comentaba el ministro de Villepén. Bien, este compromiso internacional, esta entrega sobre el clima, sobre nuevas estructuras internacionales para enfrentarse a amenazas, que no hay estructura antigua que pueda hacer nada, pues va a exigir un apoyo muchísimo más sólido dentro de las democracias. Y yo creo que las élites, ni las norteamericanas ni las europeas, no le han dedicado tiempo a construir estas estructuras en los últimos 75 años. Así que cuando Biden habla de su plan, perdón, su programa para el clima, no es que tenga en cuenta a los electores que finalmente esto es un asunto importante, que las bases están entregadas. Sí, sí, todo eso lo apunta, pero está arraigado en su plan de recuperación económica. Y cuando hay iniciativas, no todas, pero muchas de las iniciativas para la siguiente administración, se va a pensar mucho, cuando se abre de relación internacional, se va a pensar mucho en cómo hacer que esta sea una política internacional para la clase media. ¿Qué tal nos va con estas alianzas? ¿Cómo conseguir que importen en casa? Porque Trump y los resultados nos han permitido comprender que no hemos prestado la atención que teníamos que haber prestado al frente doméstico. Muchas gracias. La verdad es que es una idea interesantísima. Ana, estabas pidiendo la palabra. Ahora, es verdad, pero eso era antes. Pero sí, voy a aprovechar y voy a decir algo en este sentido. Cuando hablamos de la crisis a la que nos enfrentamos nosotros, y aquí de nuevo, es un consenso que tenemos que acordar. Todos estamos de acuerdo en que las democracias liberales, y yo creo que ni ahora siquiera, a ver, ahora Estados Unidos es una democracia de masas, más de lo que son algunos países europeos, compartimos muchos problemas, y el problema más importante es el problema del futuro, en Europa sobre todo, y esto tiene que ver con la edad, con la edad, las demografías, la dificultad de la inmigración, incluso más que en Estados Unidos. Y por causa de la creación de Europa, empieza con la paz, por supuesto, porque se superan estas luchas que se remontan a siglos y luego avanzamos hacia la prosperidad. El mercado interno se centra en la prosperidad. Después de la crisis del 2008, las cosas se complican muchísimo, y por supuesto que hubo un cambio, claro que sí, estamos de acuerdo en que hubo un gran cambio. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tiramos al bebé con el agua sucia de su bañera? Pues claro que no, y es uno de los grandes desafíos a los que nos enfrentamos en este lado del Atlántico. Pero vosotros, bueno, tú eres inglés, pero los americanos os estáis convirtiendo en europeos en este sentido. Esta sensación, no sé, ¿habéis perdido la conciencia de que la libertad tiene un precio? Y nuestros populistas, vuestros populistas, Trump es el vuestro, pero nosotros también los tenemos, y lo aprovechan, los explotan, dan soluciones facilísimas a problemas que son absolutamente esenciales. Vamos a volver a esto en un momentito, pero me interesa mucho ver qué dice Dominic. ¿Te interrumpí? Sí, bueno, una cosita, una cosita nada más. Una idea, la arquitectura internacional, la institución internacional, la arquitectura legal, las leyes están cambiando, por supuesto, la descripción de la ley, las palabras de la ley, el obligado cumplimiento de la ley, todo está cambiando. A ver, hay una especie como de faceta revolucionaria en Francia, rehacer, reconstruir, reformar, tenemos que reformar, tendremos que intentarlo, desde luego, y yo creo que llegaremos a la masa crítica. No creo que sea mitad y mitad, yo creo que hay capítulos en los que tenemos que ser mejores. Entonces, África, Hispanoamérica, no hemos prestado atención suficiente y ahí competimos con el modelo chino, claro que sí, un modelo autocrático que es muy atractivo con sus defectos, es que incluso nos resulta atractivo a nosotros. El 49%, en una encuesta fiable, el 49% de los italianos estarían encantados con un nombre fuerte, siempre y cuando fuera un nombre fuerte, bueno. Así que no sé qué decir. Replantear, reconstruir, recomprometerse, reiluminar a Estados Unidos, es lo que tenemos que hacer, reiluminar. Bien, Ana, muchísimas gracias. Lo primero que tengo que hacer es decir que esa es otra conversación, la naturaleza de Francia, seguro que sería interesantísimo, pero eso queda para otra tarde. Pero ahora me gustaría dividirlo en dos partes. Dijiste algo muy interesante, hay que inventar un nuevo mundo. Y Ana dice, no, el mundo que tenemos hay que reunificarlo. ¿Podrías decirnos cómo sería ese nuevo mundo o qué es lo que te gustaría inventar como nuevo mundo? Y luego ya veremos si podemos reformar y reunir lo que ya tenemos. Bueno, en primer lugar, el mundo tiene que reinventarse porque de nuevos, nuevos actores, nuevos socios nos gusten o no. Y estamos en un nuevo tipo de mundo. Y si no encontramos una forma de trabajar con todo el mundo, entonces vamos a dejar al margen a personas que ya sienten un gran resentimiento hacia la comunidad mundial y hacia el mundo, como Rusia, China, muchas personas y cada vez más en África y en Sudamérica sienten así. Muchos países emergentes no sienten que les estamos escuchando y que les estamos brindando una oportunidad de desempeñar un papel. En mi opinión, el inventar un nuevo mundo es inventar un mundo donde todo el mundo tenga la posibilidad de ser parte del mismo y de desempeñar un papel en el mismo. Esta forma maniquea, la forma en que colocamos la moralidad en el centro de la política exterior, a lo mejor nos hace a nosotros sentirnos muy bien, pero no es eficiente. No es la forma de resolver los problemas. Claro que creo firmemente en el imperio de la ley, creo en los derechos humanos y tenemos que encontrar la mejor manera de que esta política tenga más éxito en el mundo, pero al mismo tiempo tenemos que hacer frente a muchísimos problemas que son problemas mundiales. Por ejemplo, la paz, la cultura, el medio ambiente. Estos son cosas que hay que resolver y no lo podemos hacer solos. Necesitamos asociarnos con el resto del mundo para hacerlo y todo el mundo tiene que estar de acuerdo. La pregunta es, ¿cómo podemos tener competencia entre algunas cuestiones? Por supuesto que sí, no nos vamos a poner de acuerdo en el comercio con China, ni en tecnología, ni en derechos humanos, pero sobre otras cuestiones sí tenemos que encontrar una forma de trabajar con ellos y que se unan a nosotros. Fue lo que nos pasó con Irán. La comunidad mundial en Irán se pudo reunir y encontrar una forma de resolverlo. Y luego, claro, todo se vino abajo por la política de Donald Trump. Pero ¿cómo podemos reconstruir una coalición que ayude a estos países como Irán, Corea del Norte, de salir de la proliferación y encontrar una forma de que ellos puedan participar en la comunidad mundial? Esto hay que resolverlo. Dominique, al hablar, debo de confesar que Samantha Power estaba demostrando un nuevo fenómeno digital. Yo diría ceñir, hacer gestos de desacuerdo que casi, casi tenían voz propia. Bueno, es que es muchísimo más fácil ver estas cuestiones absolutas que nadie está proponiendo y una política que excluya a China y a Rusia. ¿Quién está a favor de eso? Es mucho más difícil decir en este mundo sucio, duro, difícil, donde se están produciendo ahora más conflictos que en ningún momento después de la Guerra Fría, ¿cómo podemos trabajar para conseguir la paz? Y si fuéramos mejores mediadores y si pusiéramos fin a esos conflictos, habría menos refugiados, inmigrantes, no habría 80 millones de ellos en el mundo. Si hay menos inmigrantes, a lo mejor otras personas llegarían al poder en Hungría o Polonia, o a lo mejor no habría ni Brexit ni Trump. Así que esto, tener una política exterior moral, nadie habla de eso. John Biden no dice que le va a dar la espalda a Rusia. No va a decir tampoco Trump que no va a tener una relación estratégica con Rusia. Yo pude hacer muy poco en afines unidas, representando a Estados Unidos. Si no hubiese contado con Rusia, no habríamos llegado a ningún acuerdo sin Rusia. Por ejemplo, en acuerdos nucleares, Rusia tuvo una presencia muy constructiva en esas negociaciones. Nadie sostiene que podemos hablar simplemente de derechos humanos y ahí acabó nuestra política exterior después de Trump. Pero la cuestión es que hay características que distinguen el liderazgo norteamericano y a la hora de ejercer nuestro voz y estar con la gente que cree que sus gobiernos le están negando sus derechos, desde luego a la hora de estar en contra de la cultura de impunidad, que ahora es muy prevaleciente en democracias y en otras formas de gobierno. Pues, pero vamos a ser concretos, vamos a ser más concretos, luchar contra temas más concretos. ¿Cuál debería ser la política exterior de Estados Unidos en cuanto a Siria, Turquía, el este del Mediterráneo? ¿Cuál debería ser esa postura? Porque ahora no hay ninguna postura de Estados Unidos. Exactamente. Empezaríamos con un rol de mediadores. En cuanto a Nagora Karnavac, es algo que ya empezó, se empezó a hacer hace una semana después de que las cosas hayan salido de control. También nos damos cuenta que la gente en Oriente Medio ahora está más preocupados de Turquía que de Irán, la posibilidad de unir fuerzas ahí. Pero si solo vemos a Irán, que es lo único que puede ver la administración Trump en Oriente Medio, pues es muy difícil conseguir nada. Creo que el siguiente presidente de los Estados Unidos y todos los países del mundo van a tener que hacer dos cosas y no nos hemos enfrentado a ello todavía. El hacer frente a amenazas globales. Esto requiere colaboración global, donde no tenemos la opción de darle la espalda a un país como Rusia o China, ni debieras hacerlo. Y al mismo tiempo tenemos países como China y Rusia que están infringiendo algunas normas y tiene que haber una rendición de cuentas. No podemos llevarnos bien simplemente porque queramos hacerlo sin respetar algunas cuestiones. Estoy totalmente de acuerdo con esto. Yo creo que este enfoque maximalista de que tenemos que inventar un nuevo mundo. El mundo no nos va a esperar a que lo inventemos. El mundo ya está y está evolucionando. Todas estas relaciones se tienen que adaptar al nuevo mundo. Hay un área de la que no hemos hablado porque nosotros, claro, que defendemos el imperio del derecho. Y este principio, además, el imperio de la ley, esto ni siquiera significa lo que significaba en 1950. Y tenemos que adaptarnos para salvar, salvaguardar los principios y luego ser flexibles. Nadie es maximalista. El realismo es necesario. Hoy no podemos hacer nada sin realismo. Y creo que engañamos a los ciudadanos cuando les decimos que hay una opción de los buenos viejos tiempos, que son totalmente implanteables, o reinventar el mundo, una cosa u otra. No, hay que aprovechar al máximo lo que ya tenemos. Y claro, tenemos que tener en cuenta que China hoy, la China de hoy no tiene nada que ver con la China de ayer, entre muchas otras cosas. Pero estoy totalmente de acuerdo con Samantha. Tenemos que asumir la responsabilidad de cómo nos enfrentamos a estos países en África, en Latinoamérica. Y ya lo dije antes, creo que para ambos lados del Atlántico, la cuenca del Atlántico tiene sentido en su totalidad. Y yo creo que en un cierto momento el mundo va a volver a girar del Pacífico. Al otro lado, si quiero volver a Jim en los últimos minutos para hablar sobre la política norteamericana y la conducta de la política norteamericana en estas elecciones, porque mi instinto es que en el resto del mundo vemos cómo se desarrollan las elecciones norteamericanas pensando que están locos los norteamericanos. Y a los tres o cuatro años nos damos cuenta que lo que se hacía ahí ahora lo hacemos nosotros. ¿Cuáles crees que van a ser las lecciones importantes que otras democracias pueden aprender de estas elecciones? Bueno, magnífica pregunta. Yo se lo digo siempre a mis clientes. Lo odies o lo quieras, tienes que admirar a Trump por su habilidad de llegar directamente a los votantes o gestionar una pandemia por Twitter. O sea, esto es increíble. Pero todos los políticos del mundo tienen que entender mejor estas plataformas, estos medios. Y yo creo que él es el que mejor lo hace. Desde luego, en cuanto a hacer las tareas diarias, eso no lo hace nada bien, pero es un comunicador impresionante, el mejor que he visto. Y en segundo lugar, hemos sido incapaces todavía de averiguar en democracias occidentales de cómo manejar los fake news, las noticias falsas y la información engañosa. Y seguimos viendo que las plataformas norteamericanas, sobre todo, no están dispuestas o no pueden enfrentarnos a este problema. Y los pasos que han dado en estas elecciones son parches, simplemente. Y es un problema muy serio. Yo estoy trabajando en una campaña presidencial ahora mismo en Europa y otra en África. Y en ambos sitios vemos información engañosa de otros países y de otras organizaciones. Está pasando y no hay ninguna forma de hacer frente a ello por las medios sociales, redes sociales. Y esto es algo que vamos a tener que abordar. Y luego yo creo que Estados Unidos debería de aprender algo sobre las elecciones en Europa, porque es gastar cuatro mil millones de dólares y 18 meses de anuncios en televisión, anuncios negativos. ANA tiene uno de los mejores sistemas. Veintiún días, no hay anuncios en la televisión, como se hace en España. La participación en las elecciones es muy buena también en España. Bueno, por las decisiones de nuestros tribunales supremos, realmente se ha vuelto loca la situación. Habría que aprender algunas cosas en cuanto a elecciones de Europa. No sé si el Tribunal Superior Supremo pueda resolver mucho con su actual composición. Bien, volviendo a la política, a las elecciones. ¿Cuál va a ser el impacto sobre la naturaleza de la democracia si él no votara en un día? Más de 100 millones de norteamericanos, cuando cierren los colegios electorales, ya habrán votado. Esto es distinto en estas elecciones. ¿Y esto qué impacto puede tener en la conducta de las campañas? Bueno, sí, es una de las mejores cosas que nos ha sucedido. En las crisis siempre hay oportunidades. Y el hecho de que ahora podemos tener sorpresas en octubre o un tema que cambie el voto al final. Esto lo vemos en el 2016 en Estados Unidos. Y unas elecciones más largas permite a la gente absorber la información, permite una mayor participación. Vamos a tener la mayor participación de nuestra generación en las elecciones el próximo martes. Y esto es excelente para la democracia. Es muy bueno de que más gente esté interesada en participar. Y parte de ello es que los norteamericanos ahora tienen más facilidad para votar. Y si nos ha dejado algo bueno la pandemia, es el hecho de que ahora vamos a tener elecciones que duran más tiempo y más personas van a poder votar porque no tienen que esperar hasta el día de las elecciones. Bien, muchísimas gracias. Tuvimos una conversación porque normalmente los que me conocen bien sabrán que interrumpo más de lo normal hoy. Y es porque hay mucho que hablar. Y al vernos solamente el 2020 como un año que ha sido muy traumático y ha representado un gran desafío, también en esta conversación estamos poniendo a prueba nuestras ideas, ¿verdad? Y nos da la oportunidad de pensar en imaginar un nuevo mundo en vez de volver al mundo en el que estábamos antes. Y cuando tanta gente como yo pensamos, necesitamos más líderes globales para tener una conversación como esta, donde oímos ideas con mucho detalle y con gran pasión, pues realmente es realmente magnífico. Así que muchísimas gracias a Ana Palacio, a Samantha Power, Dominique Vipa y Jim Messina. Espero que los que estén en esta conferencia internacional del Santander se unan a nosotros para nuestra sesión final, la semana que viene, cuando Ana Botín, la presidenta ejecutiva del Santander estará aquí. También Nadia Calvino, vicepresidente de España. Y Larry Fink, que es el presidente y CEO de BlackRock. Y el profesor y pensador Yasha Mook también estará de John Hopkins. Va a ser una conversación fascinante. Y bueno, va a ser muy difícil que sea la mitad de fascinante que está. Muchísimas gracias a ustedes y a todos los demás por escuchar. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!